Le ganó la posición a Trujillo, Sandoval, Retamoso, Retamoso, falta de Míguez. Tranquilos. Pero es que falta de Míguez. Se va a ir Costa y se va a ir Retamoso. Así es. Se va a ir Costa y se va a ir Retamoso. Todo lo comenzó Míguez. Claro. Reacciona Retamoso. Pero Retamoso lo... No, la escupción es para Míguez. ¿Ah, sí? Sí, se va a Míguez. Es el hombre que cometió la falta, que también dijo algo. No, Míguez va a la amarilla. Claro, Costa y Retamoso, Fernando. Un entrenador, pero bueno... Ahora, la gente no lo respalda. La gente lamentablemente no lo respalda. Para adentro, Marcoblanco. Ahora. Ese es roja. Más allá del reclamo de Sanguinetti, alguno de Garcilaso se pudo oír en el... Se va a ir Míguez ahora. Estoy de acuerdo contigo, Daniel. A mí me parece que Retamoso reacciona. Por eso. Míguez se va por doble amonestación. Y porque le metió un manazo. Le metió un manazo por acá, por derecha. Gary Correa se queda con nueve. Alianza. Joel Herrera. Falta de Míguez. Míguez, por favor. Tu equipo está perdiendo. Míguez. La de Cueva, para Rojo, para Cueva también. Pero el banco tiene que entrar a separar a los jugadores. El banco tiene que entrar a separar a los jugadores. No reclamarles más. Es una sanción terrible, ¿ah? Porque van expulsados a Míguez y ahora Cueva. Y es que Cueva tomó de la mano a Blanco cuando Blanco ya tenía la roja en la mano. Y la queríamos... Y la queríamos... No reclamarles más. Derechos.